Orlando, gracias por las informaciones deportivas. Vemos imágenes en este momento de la salida de los restos mortales de Orlando Jorge Mera de la funeraria Blandino en Santo Domingo. De ahí entonces pasarán al local del PRM, donde se le hará un acto de homenaje póstumo. Ahí estarán entonces en esos momentos. Y es lo que está pasando ahora mismo cuando el carro fúnebre se dispone a trasladar el ataúd que contiene los restos de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana. Vemos que hay personas fuera de la funeraria con esa expresión de dolor, de cariño, de respeto, o de brindarle el último adiós a un hombre que no debió morir de la forma en como murió en manos de un amigo, de un hermano que le disparó siete veces en su despacho. Bendito sea Dios. Más adelante también tenemos lamentablemente informaciones desde Santiago Rodríguez. Dele.